Tan tan alegres los mis señores y se despierta la madre mía Ay, quien pudiera irte a rato al cobal ¿Dónde estás dormida? Ay, quien pudiera robarte un beso sin despertarte mujer querida Ay, quien pudiera robarte un beso sin despertarte mujer querida Yo no te aparto del pensamiento Yo no te aparto del pensamiento Yo no te aparto del pensamiento Eres la bella de mis amores Yo no te aparto del pensamiento Eres la bella de mis amores Ay, quien pudiera entrar a tu alcoba ¿Dónde estás dormida? Ay, quien pudiera robarte un beso sin despertarte madre querida Ay, quien pudiera robarte un beso sin despertarte mujer querida Ay, quien pudiera irte a tu alcoba Ay, quien pudiera darse a tu alcoba